Soy un rapero serio independiente, no cuento con oyentes y visto de delincuentes, men No me importa lo que piense nadie, siempre me hace sentir bien y esto es lo que voy a hacer Soy un rapero serio independiente, no cuento con oyentes y visto de delincuentes, men No me importa lo que piense nadie, siempre me hace sentir bien y esto es lo que voy a hacer Un killer de wannabe's que no miente al escribir, amarte delante enemigo del fake en sí Creador de la escritura que depure esta cultura Rodea de basura que no luchan por surgir Under, it's my country, hip hop my name Don't stop my world, also never a world change Capturó mirada así, que algunos me envidian Sé que me critican también, pero me vale shit It's my hood, mi inspiración, me escribí canción Take the paper, motherfucker, I'll do it like what you want Prosigo en lo que empecé, después de que decidí Ser un MC de fuerte enfoque que aprendí Al pie de la letra, atravesando la vivencia Que me ametrallaron para madurar sin fin Cause, that fuck, cause I'm a like a lion A strong battle for the king Soy un rapero serio independiente Que no cuenta con oyentes si viste de delincuente, men Pero no me importa lo que piense nadie Si esto le hace sentir bien, esto es lo que él va a hacer Soy un rapero serio independiente Que no cuenta con oyentes si viste de delincuente, men Pero no me importa lo que piense nadie Si esto me hace sentir bien, esto es lo que voy a hacer Un vivo entre muertos que hace lo que quiere Colecta conceptos y con esto conecta a los seres Nunca muere la sensación de libertad Que se aumenta cada vez que puedo expresar mi sentir No tengo por qué negar que para esto no nací Si de más esta decir que en esto crecí Y eso es lo que basta para poder emprender Mucho esfuerzo y contarte el talento crearon en mí Miro al frente contando las veces que me tropecé Pisando triunfante ahora sin retroceder Obstáculos se importaron tanto como el ayer Para poner frente en alto después de aprender No me pararon los pagos, no me mancharon los tapos Moralmente sigo intacto dando el 100% Demostrando que el trabajo, que por el keep up no duerma Aunque me digan pago, les voy a hacer comprender Que soy más de lo que ven, detesto el faranduleo Nunca he delinquido y aunque no me vista bien Siempre por tu meta bien, distinto de lo normal Porque lo normal de pana que no está bien Si no rayan el keep up, hablan mal de la mujer O llenan la mente del joven de estupidez Hago lo que otros no hicieron, primero queda sincero Acaban los falsos, quiero como debe ser Pa' poder hacerte esto, un género de respeto Y se acaban jueguitos de niñitos de una vez Hey, for all time, never will come back Decide apoyar a la mentira o la verdad Mala es tu mente, mala es tu mente, mala es tu mente You better say, chique, madafaka Soy un rapero cero independiente Que no cuenta con oyentes y viste de delincuentes, meh Pero no me importa lo que pienses tú Si esto me hace sentir bien, esto es lo que va a hacer Soy un rapero cero independiente Que no cuenta con oyentes y viste de delincuentes, meh Pero no me importa lo que pienses tú Si esto me hace sentir bien, esto es lo que voy a hacer Yo, un rapero cero independiente Que no cuenta con oyentes, madafaka Shit the fuck Get up Oh Baby Listen up It's really tasty Body Baby Baby Gracias por ver el video.